Pendientes de los BRICS, mirando como siempre a la actualidad geopolítica, llega además el momento del análisis. Pendientes de la situación en Oriente Medio después del cruce de amenazas entre Israel e Irán, con el foco puesto ya en las elecciones de Estados Unidos y también, por supuesto, mirando al conflicto en Ocania después de estos ejercicios nucleares por parte de Rusia. Ya tenemos con nosotros a Aníbal González, experto en geopolítica, que está con nosotros una semana más. ¿Qué tal? Muy buenas, Aníbal. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, Sergio, para todos. Pues encantados de tenerte por aquí, Aníbal, viendo cómo los conflictos geopolíticos siguen escalando después del ataque de Israel el pasado sábado. Amenaza con más ataques y, por su parte, Irán dice también que amenaza con una respuesta aplastante, por lo que sucedió hace apenas unos días. Te quiero preguntar por esta situación en Oriente Medio que tiene visos de seguir escalando más. Bueno, yo pienso que el señor Netanyahu está recibiendo mucha presión por parte, lógicamente, de su propio régimen. Inclusive hay una carta que envió el ministro de Defensa, Joab Gallán. Creo que todo va en base a esa respuesta que dieron que supuestamente fue muy débil en comparación con lo que se esperaba de parte del lado israelí y por parte del propio Estado y gobierno israelí. Esperaban algo más o vieron que también las defensas de Irán fueron muy puntuales y consiguieron su objetivo, que fue minimizar al máximo todo eso que no consiguió provocar grandes pérdidas para el Estado iraní. En cuanto a esa respuesta por el caso de que Netanyahu ahora sale diciendo que se para el atentado contra su propiedad, donde se suponía que él estaría, que eso no estaba incluido. Él está buscando cualquier razón y motivo para poder volver otra vez a hacer lo mismo o tener en jaque constante a Irán y, lógicamente, a acompañar eso con Estados Unidos, que está en su propia revuelta. Yo, sinceramente, no creo que se haga ese ataque, ese próximo ataque por parte de Israel. Si ocurriera, Sergio, entonces ahí vamos a ver realmente el poder bélico que tiene Irán. Eso queda clarísimo aquí. Irán aceptó, cuando no debería, aceptó esa devolución de Israel de un ataque. Cuando no tenía derecho Israel a responder, porque eso fue en base a los crímenes que cometió Israel en territorio iraní. Y aún así, Irán aceptó, dijo, bueno, está bien, aceptamos, no lo magnificamos, no lo empequeñecemos. El ataque fue lo que fue y pronto. Pero ahora sale Netanyahu jugando su carta, la que está en su manga, diciendo que no fue el ataque completo, que ahora viene la venganza por el intento de asesinato contra él, por suponer algo, ¿no? Pero, sinceramente, Sergio, no creo que lo hagan. Y si lo hacen, es ahí donde veremos entonces esa contrapartida real. Lo que Irán habla de aplastante, yo creo que se puede ver en una tercera, porque como bien dicen, no hay dos sin tres. La primera fue leve, la segunda fue más fuerte, y la tercera, sin duda, tiene que ser ejemplarizante. Así que yo tomaría mucho cuidado. Si fuera el señor Netanyahu, tomaría mucho cuidado. Aparte, las declaraciones de Masur Pesekian, el presidente iraní, fueron bien claras también. No sigan insistiendo con atacar de esa manera a Irán, porque van a responder siempre. Ellos se van a defender. La pregunta, ahora, tened en cuenta esta escalada de tensiones, también este cruce de amenazas, Aníbal, es si esperas un ataque antes de las elecciones de Estados Unidos. Al final, todo está contaminado. Vamos, lo que pasa en Estados Unidos está afectando a todos estos conflictos geopolíticos. Vemos, pues como decimos, muchas advertentes por parte de ambos bandos. ¿Crees que se puede producir antes del 5 de noviembre? No, sinceramente creo que no. Creo que no va a ocurrir. Es más, van a dejar pasar esa fecha, porque inclusive Netanyahu está con ese pie de un lado y del otro, en el que prefiere por un lado a Donald Trump y por el otro lado es más manipulable la señora Harris. Entonces, creo que aquí hay un impase. Así como Israel decía que estaba preparando el ataque y demoró 15 o 20 días, bueno, lo mismo aquí. No creo que se haga nada, absolutamente nada, hasta antes de las elecciones. Eso es un hecho. Y también en cuanto a lo que el señor Donald Trump opina con respecto a esta operación de Gaza y Líbano, también deja mucho ver que va a recibir más apoyo Netanyahu de Donald Trump que de Kamala Harris. Entonces, yo creo que no va a querer arruinar ese repechaje que tiene hoy Donald Trump en las puntuaciones en cuanto a las elecciones. Yo creo que va a haber un paréntesis aquí y después, si después se verá, después del 5 de noviembre veremos. Tú, Sergio. Pues precisamente, Aníbal, te quiero preguntar por esto. Por el 5 de noviembre, por estas encuestas que ya ponen por delante a Donald Trump, después de toda la polémica que ha habido por estos insultos a los puertorriqueños. Veíamos a Kamala, que por cierto, se espera que hable en las próximas horas, desde la Casa Blanca, entramos en la recta final de la campaña y vemos que ambos candidatos van con todo. Quiero saber qué opinión te está dejando esta carrera electoral. Lo que más me temo, Sergio, es de que haya una manipulación de las elecciones, que es muy posible. La paridad que hay en votantes de un lado y del otro, es como lo digo, lo vengo diciendo desde siempre, ¿no? Estados Unidos parece un país dividido al 50 y 50. 50 de demócratas, 50 de republicanos. Bueno, yo te lo digo y lo vuelvo a decir, para mí la política norteamericana es la misma. Solo ponen dos candidatos, dos personajes allí, y la gente tiene que volverse loca decidiendo para que después el colegio electoral decida a quién se le da por tal razón o por tal otra. La posibilidad de que haya una manipulación es muy grande. Estamos también, y no podemos dejar de ver esa letra chica en estas elecciones, también al borde de una posibilidad de guerra civil en Estados Unidos, porque no hay ninguna de las dos partes que vaya a aceptar el resultado de estas elecciones. Si miramos inmediatamente ahora el pequeño ejemplo que tenemos en Georgia, que hubo elecciones y gana el sueño georgiano por un 54%, que son pro-amistad con Rusia, no pro-rusos, sino que son de ser amistosos con Rusia, y ya recibieron una demanda de Estados Unidos de que si no corrigen esa postura, tomarán medidas. Sabemos cuáles son las medidas, ¿no? La implementación de un golpe, un Maidan 2.0, en fin, todo eso puede ocurrir allí. Y esto, si lo trasladamos a otro nivel, a Estados Unidos, es como si fuera lo mismo. Ahora, la norma es que gritar, como se dice, totalmente falsa la elección, o corrupta la elección, robada la elección, es lo que se hace ahora, es una norma. Ya lo hemos visto en Brasil, lo vimos aquí, en Georgia, lo vimos también. En todas partes se está haciendo la misma maquinaria, ¿no? Poner en duda aquella elección. Lo hicieron con Venezuela, de si podía ser o no, esa discusión permanente cuando a ellos no les conviene el resultado. Y en Estados Unidos no va a ser diferente, ese es el problema. Que la gente que está en el gobierno hoy, ese estado profundo, que insiste de que Donald Trump quede para atrás, no sé cómo tomarán si el resultado fuera favorable a Donald Trump. A mí hay algo que me preocupa cuando Donald Trump dice, perdóname que me tome este minuto más en la respuesta, cuando Donald Trump dice volver a los acuerdos de Minsk. Y yo digo, los acuerdos de Minsk tuvieron su efecto en aquel momento. Obama trabajó cinco años, supuestamente trabajó cinco años, en formar este acuerdo con Irán para que hubiera una paz en el entorno general. Llegó Donald Trump y se pasó por el arco todo lo que se había hecho en ese tratado de Minsk y prácticamente le metieron 300 sanciones más a Irán y, aparte de eso, le mataron varios personajes importantes hasta la fecha del día de hoy a los iraníes. Entonces, ¿qué asegura de que Donald Trump consiga, en este caso en Ucrania, volver a un tratado de Minsk si después cualquier otro que venga detrás de Donald Trump lo va a quebrar o lo va a romper así, de un día para el otro? Los acuerdos no significan nada. Hoy, en palabras de Estados Unidos, Estados Unidos quiebra todo, rompe todo y borra lo que firma con la mano derecha, lo borra con la izquierda. Entonces, no hay aquí la posibilidad de un acuerdo pacífico para llegar a un acuerdo con Rusia o Ucrania. Porque aquí ya sabemos, ya todo el mundo lo sabe, ya es de público conocimiento, de mundial, de que no se trata de Ucrania, se trata de la OTAN, de reafirmar su existencia y de llevar, intentar llevar a esa Europa a una guerra contra Rusia directamente. Dejémonos de ideas platónicas, aquellas de que es Ucrania, la democracia, democracia, como dicen ellos, la democracia de Ucrania. ¿Qué democracia? No hay democracia en este momento en Ucrania y sin embargo siguen hablando de la democracia de Ucrania. Selenki, Selenki habla de la democracia de Ucrania. Entonces, no tiene sentido realmente. Por eso te digo que estas elecciones, más allá de, como yo te decía, de que tanto Donald Trump como Kamala Harris no harían una mudanza en la política exterior, no significaría, no hay un peso significativo allí en cualquiera de las dos partes, no mejoraría nada el ambiente guerrerista que hay en el aire que estamos respirando hace ya más de tres años casi. Entonces, es solo ver cuál va a ser el personaje que va a estar allí al frente de esa Casa Blanca y qué estaría dispuesto a ser este personaje, cualquiera de los dos, para lograr pacificar este mundo que se va directo a una tercera guerra, tanto sea en el este europeo o también en Medio Oriente, Sergio. Pues, Aníbal, ya que estamos hablando de la guerra en Ucrania, te quiero preguntar por lo que ha sucedido hoy, por estos ejercicios estratégicos, estos ataques nucleares masivos ensayados por parte de Rusia. Hablábamos de los misiles intercontinentales. El propio Putin decía, bueno, pues que las armas nucleares son el último recurso, pero que Rusia debe estar preparada, que tiene que tener listo todo su arsenal. ¿Cómo valoras estos ejercicios por parte de Rusia de hoy? Es otra posición como la que yo digo a veces, mostrar músculo, decir que está pronto, que no tiene ningún problema, que está todo prontito. Solo falta la persona que va a estar allí digitando números y series para detonar lo que sea. Él está dispuesto a que no van a jugar más con Rusia de ninguna manera. Y ya lo dijo en letra pequeña, en letra grande, levantó la voz y gritó, ya lo dijo bien claro, no bombardeos al interior de Rusia. Inclusive, por este asunto de los norcoreanos, se está levantando mucho la voz, sin pruebas, no hay pruebas absolutamente ninguna. Cuando dice la OTAN, tenemos pruebas, caramba, que las muestren. No tienen pruebas. Suposiciones, suponer, suponemos todo, digo. Pero en los hechos, ellos no tienen prueba ninguna absoluta. Y menos si fuera por la parte de inteligencia, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, creo que esto fue una demostración de músculo, ¿sí? Oportuno, en el momento justo. Y demostrar, sí, de que están prontos. Ellos están prontos para cualquier eventualidad que se dé en esta posible guerra, si se diera. Pues ya que has sacado el tema, Aníbal, te quiero preguntar precisamente por esta noticia, bueno, pues que está llenando titulares en todos los medios de comunicación. Estos soldados norcoreanos hablaban de 3.000, luego 10.000, luego 12.000. Zerensky alertaba sobre esto. También Corea del Sur, que por cierto se reunía con funcionarios europeos. La OTAN en Estados Unidos, pero como bien decías, de momento no hay pruebas. Te quiero preguntar por qué han salido tantas informaciones de este tipo y sobre todo, qué viene después, qué se quiere justificar. La matinaria, la media europea, occidental, de Estados Unidos, Canadá, Australia, están manejando esta noticia y yo creo que lo están haciendo con una intención muy clara aquí, ¿no? Por ejemplo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, él dijo en un momento aquí hace dos días que la participación norcoreana en las filas del ejército ruso alimentaba la guerra rusa contra Ucrania, ¿no? Y yo le preguntaría al señor Rutte, Entonces, esa OTAN que está ayudando a Ucrania contra Rusia, no amplía esa guerra, no la hace más eterna, no eternifica esa guerra contra Rusia. Cuando dicen que están buscando la paz, ¿cómo negociar con Rusia? Tenemos que ver cómo hacemos. ¿Cómo pueden negociar cuando están ya amenazando directamente? Aparte, por otro lado, vamos a hablar en claro. Si Rusia tuviera la intención de traer tropas norcoreanas, no las tendría en territorio ucraniano. Si por el caso, lo dije la última vez pasada, si por el caso las trajera, las tendría dentro del territorio ruso, como en el caso de Kurz, que lo dije bien claro, ¿pueden ser utilizadas allí tropas extranjeras por parte de Rusia? Sí, tiene todo el derecho del mundo. Nadie le puede decir ni objetar absolutamente nada. Nada. Entonces, si la OTAN, que está metida allí en Kurz todavía, con dos mil o tres mil hombres que le quedan, no le queda más de eso allí, indudablemente que si Rusia pone a trabajar y a operar esas fuerzas especiales supuestas de Norcorea, estarían allí, defendiendo la frontera rusa, más no dentro del territorio ucraniano. Rusia tiene más de 600 a 700 mil hombres cambiando y mudando en ese frente permanente, o sea que no tiene problema de personal militar, no tiene ese problema, no lo tiene, absolutamente no lo tiene. tiene 150 mil más preparándose, que ya quedan prontos para finales de noviembre, 150 mil tropas más, por la eventualidad de algo más grande, y no precisa de 3 mil, de 10 mil, de 12 mil, se hablan de diferentes cifras, a mí me llegaron cifras de 12 mil. Yo quiero dejar bien en claro, Rusia prepara fuerzas especiales norcoreanas, sí, las está entrenando en Norcorea, tiene asesores militares, tiene técnicos militares, instructores militares, están entrenando. ¿Hubo invitados de las fuerzas especiales dentro del territorio ruso, fronterizo con Norcorea, trabajando en lo mismo? Hubo también, hubo. Y eso lo puede hacer cualquiera, no lo pueden evitar. Ahora, de ahí a que se saque la noticia y la publiquen de esta forma, como queriendo oponer de que Rusia está sin personal militar, que precisa de la ayuda de Norcorea, no, no se lo cree nadie. Esta es toda la intención de poder tener más razones, más motivos para poder decirle a Ucrania, liberamos ese ataque profundo dentro del territorio ruso. Cuando eso, ese permiso es inexistente, porque va a ser siempre Estados Unidos el que cometa esos ataques. Eso está claro para todos, Sergio. Pues antes de terminar, Aníbal, te quiero preguntar precisamente por cómo está la situación en el campo de batalla. Llevamos mucho tiempo hablando, analizando cómo iba a afectar la llegada del invierno. Tenemos a Rusia avanzando, sobre todo, en el este de Ucrania, el foco puesto, sobre todo, en Donés. Parece que el punto estratégico en estos momentos es Procross. Se habla de que están incluso a unos 10 kilómetros. Está muy cerca, Sergio, muy cerca. Y es un lugar clave, esencial, porque desde ahí, desde ahí ya no detiene, nadie detiene a Rusia hasta llegar al de Ñeper, al río de Ñeper. Bombardearon un depósito de municiones en Odessa, ahora, hace unas horas, bombardearon un depósito en Odessa gigantesco, donde había mucha munición allí, almacenada. Y, como lo vengo diciendo siempre, Sergio, en esta extensión de lo que hay, el invierno que llega favorece a Rusia, no favorece a Ucrania. Primero, porque la energía mismo lleva a tener más fuerza contra Ucrania la falta de energía. Entonces, creo que el invierno indudablemente va a favorecer, siempre va a favorecer a Rusia, y más cuando es el que lleva la ofensiva aquí. Ya el ejército ucraniano sale disparando, Sergio, esos jóvenes que están allí en el frente, jóvenes mal preparados, ancianos, inclusive, algunos, tiran las armas y salen corriendo, prácticamente. Son muy pocos los que quedan con sangre en el cuerpo, por decirlo de alguna manera, para enfrentar lo que se está viniendo. Ese frente está rápidamente avanzando, son en promedio de 7 a 10 kilómetros diarios lo que va consiguiendo Rusia. Cuando antes demoraba 500 metros, era un día de trabajo para Rusia, 500 metros, era un trabajo enorme para llegar a 500 metros, y hoy estamos hablando de kilómetros, kilómetros por semana. Entonces, creo que aquí ya están las cartas, ya están dadas, Rusia tiene todo su poder en esa ofensiva, y cuando tome esta ciudad clave en todo este proceso de Donetsk, del Donbass, por decirlo mejor, indudablemente ahí llega al punto que Ucrania ya no tiene cómo protegerse ni cómo defender absolutamente nada. O sea, que hasta el río de Dnieper a Rusia no lo para nadie. Y eso es lo que va a suceder aquí, como yo te decía, si esto no termina para noviembre, si esto continúa en el invierno viene la parte de la conquista de todo ese resto de territorio hasta el de Dnieper donde no hay fuerza que les haga frente a Rusia y cuidado, Odessa, no nos olvidemos de Odessa. Pues muy pendientes de los avances de Rusia, muchísimas gracias Aníbal por estar con nosotros una semana más, un placer, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes, Sergio, como siempre y buenas noches para todos.